Estamos con Nora Mérez, directora de Género del Gobierno de Junín, y el doctor Fernando Escanavino, titular de la Dirección de Defensa de los Consumidores y Usuarios del Municipio, porque continúan las actividades en el marco del Mes de la Mujer, con distintas propuestas elaboradas por el Municipio, y queremos que den más detalles al respecto, sobre todo usted, Nora. ¿Qué tal? Sí, tal cual vos lo decías, en lo que es el Mes de la Mujer, que hemos implementado, dada la cantidad de actividades que teníamos para hacer con respecto al empoderamiento de la mujer y que se vaya creciendo en los distintos estamentos, es por eso es que fuimos oficina por oficina, viendo a ver quién quería colaborar o dar alguna charla, o desde su lugar aportar algo para el Mes de la Mujer. Bueno, el doctor Fernando Escanavino fue uno de los que tomó muy bien la propuesta, enseguida se puso en marcha, nos pusimos en comunicación, y comenzamos a trabajar esto que tiene que ver con los consumidores, y la verdad es que es una muy buena propuesta, es lo que yo siempre digo, para reclamar primero hay que conocer, y cómo conocemos a través de las capacitaciones, de las charlas, y de todo esto que brinda el Municipio, que es una oportunidad para todas las mujeres, o para la familia también, digo las mujeres porque estamos en el Mes de la Mujer, pero para que vayan conociendo los distintos temas, y los derechos que tenemos, que muchas veces se desconocen, y entonces de esa manera no se puede salir a reclamar nada. Pero bueno, le agradezco mucho a Fernando por esto que se acopló a lo que es el Mes de la Mujer, con una muy, pero muy buena propuesta, que él les va a contar. Es un doble orgullo, porque por un lado estamos en un mes muy importante, como es el Mes de la Mujer, y las actividades que está llevando la dirección que tiene a cargo, y en este mismo mes tenemos el día 15 de marzo, que es el Día de los Consumidores a nivel internacional, todos los años hacemos un evento determinado, y este año nos pareció muy efectivo, y repito, de un orgullo muy importante, destinarlo a la mujer, la mujer por naturaleza, valga la redundancia, no solamente que es una protagonista fundamental de la vida diaria, sino que también como consumidora en su rol, ocupa casi un 80% del consumo que día a día hacemos los seres humanos, por lo tanto nos parece que es la ocasión más importante, si se quiere, para seguir empoderando a la mujer, para seguir conociendo, que siga conociendo los derechos, y por sobre todo capacitarse para ejercerlos. O sea que bueno, es una muy buena oportunidad para seguir creciendo como ciudadanos, y por sobre todo esto, como también describía Nora, es el resultado de cuando se coordinan áreas y áreas de gobierno, efectivamente con un solo objetivo, que es estar cerca, en este caso, de las mujeres, que no dejan de ser también vecinas. Vamos a tener la suerte de contar en esta oportunidad con la Dirección de Defensa del Consumidor del municipio Vicente López, que inclusive tiene antecedentes en publicaciones a nivel internacional con respecto al rol de la mujer como consumidora. También nos va a visitar la directora del municipio de Bragado, la doctora María Victoria Masfasati, quien mejor que una mujer para describir justamente lo que pasa en estas oficinas de consumidores, donde a diario recibimos muchísimas mujeres. También nos visita, o nos va a acompañar, el titular de Incidencia Colectiva, el doctor Marcos Villalba, por parte de Lugnova. Es decir, las aristas son muy importantes, invitamos absolutamente a todos, especialmente a todas, pero obviamente que esto es extensivo para el resto de los consumidores. La cita obligada es en el museo, en el Mooman, calle Roques en Espeña. Va a ser el próximo viernes, a partir de las 6 de la tarde, previa inscripción, rogamos estar 10, 15 minutitos antes, así podemos inscribirlo, de 18 a 20 horas.